muy buenas a todos qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy rubén villarmosa y vamos a hacer una breve actualización de la situación del bitcoin de que ha estado haciendo en estos días semanas atrás vamos a plantear posibles escenarios y qué niveles clave que tener en cuenta en los próximos días semanas vamos a ello en primer lugar pues vamos a comentar el desarrollo de esta estructura de este comportamiento lateral que tuvo bitcoin durante las últimas semanas gráfico horario como vemos una lateralización realmente difícil de entender vale difícil de entender tenemos la mayor parte de la negociación en este en esta franja del precio vale como aquí se observa a través del área de valor de ese perfil de volumen y muchos rechazos tanto por abajo como por arriba vale reingresando de nuevo el precio hacia el área de equilibrio bueno yo estuve comentando para que me estuvo siguiendo vio que yo me decantaba principalmente el sentimiento que a mí todo a este comportamiento me dejaba del precio era básicamente bajista no y así lo hice ser los lo hice ver en sucesivos tweets porque porque me decantaba por por este sentimiento y no por el contrario y vamos a ver qué ha hecho posteriormente el precio bueno principalmente y como se comentaba en este tweet las sacudidas por arriba eran de mayor intensidad que las bajistas vale como vemos todo esto en particular queda como una sacudida vale es una sacudida terrible enorme vale como vemos las sacudidas posteriores a esa el volumen operado en ellas era realmente interesante vale bastante mayor que el visto previamente vale bastante mayor que el visto en las sacudidas alcistas vemos una ligera diferencia sobre las sacudidas alcistas y sacudidas bajistas el volumen era significativamente mayor en ellas que nos quiere decir esto en base a un comportamiento normal del mercado y viendo cómo se estaba comportando veíamos que tras una sacudida el precio visitaba el extremo opuesto del área de valor vale entonces en esta ocasión pues el planteamiento el escenario propuesto seguía siendo el mismo que era como mínimo la visita de esa parte baja como así hizo vuelvo a repetir en sucesivas ocasiones sacudida y visita la parte baja de igual manera podemos ver que ese mismo comportamiento se se repitió en el sacudidas alcistas vemos sacudida por abajo y el movimiento del precio hacia arriba tanto ahí como por ejemplo aquí que sucedió porque en esta ocasión no vimos ese movimiento pues para empezar eso nadie lo sabe nadie lo sabe en uno de los principios de análisis técnico es que los precios se va a seguir comportando de la misma manera en la que lo viene haciendo que quiere decir pues que inicialmente vamos a seguir favoreciendo ese comportamiento de fuera de valor sacudida y para abajo que tenemos en tiempo real pues bueno definitivamente hemos visto como el precio ha abandonado toda esa área de negociación vale tras el comportamiento que ahora analizaremos en profundidad qué es lo que puede haber sucedido ahí pues nos ha dejado un test exactamente a los límites superiores de la estructura y ha continuado subiendo vale muy yo comentaba que sólo operaría largos en esta zona vale en esta zona porque porque ya estaríamos fuera del área de valor vale y porque ya estaríamos posicionados por encima del viva mensual y viva semana que como vemos y si echamos la vista un poquito hacia atrás vamos a ver que ha servido como zona de control muy interesante para establecer una futura dirección del precio tanto por arriba como por abajo con una mayor confianza vale generalmente cuando hasta que el mercado está realmente preparado para empezar a subir con ciertas garantías no se posiciona de manera efectiva por encima del viva mensual vale aquí vemos que es que sería posicionarse de manera efectiva como hizo con lo que ha hecho exactamente aquí vale que es un movimiento impulsivo que lo atraviese con cierta con cierta efectividad y que no logre reingresar de nuevo con esta violencia vale que es justo como aquí posicionamiento por encima algún tipo de test vale encima nos dejó un comportamiento un esquema rápido con una trampa en el mínimo previo y a partir de ahí continuación el contexto de más corto plazo pues a partir de aquí en esta zona apoyando con el volumen comprador vamos a asumir como acumulación todo lo visto ahí hay que favorecer en este contexto precios más altos vale vamos a ver posteriormente qué límites tenemos por arriba este comportamiento este volumen climático es muy interesante vamos a vamos a razonarlo para entender por qué si estamos en situación de potencial sacudida si previamente el mercado se ha comportado de esta manera sacudida por arriba y movimiento hacia la parte baja porque en esta ocasión no lo ha hecho este tipo de comportamiento puede pasar quizá en esta ocasión ha sido un poco más violento de lo que podríamos esperar pero tiene su lógica detrás vale vamos a ver por qué nos deja este pico de volumen un volumen climático que luego nos revierte pero que posteriormente posteriormente se va continuando al alza el desarrollo de la estructura qué es lo que sucede bueno lo que sucede es que estamos evidentemente una zona de liquidez podemos tratar esto como una estructura una idea ya sabemos la cantidad de órdenes que tenemos posicionadas entendemos que hay una ingente cantidad de órdenes limitadas pendiente para entrar al mercado vale en esta zona de liquidez como digo establecida por esos máximos igualmente la teníamos aquí también vale establecida por esos mínimos en cualquier como todos sabemos en cualquier zona en cualquier pivote va a haber una cantidad importante de órdenes pendiente de ejecutar es por eso que la mayoría de los movimientos que preceden al mercado de movimientos impulsivos que preceden van a nacer de una sacudida ya sea mayor ya sea menor pero en definitiva cualquier movimiento impulsivo van a hacer una sacudida vale como vemos en los ejemplos que rápidamente podemos podemos identificar ahí bueno vamos a volver a razonar este comportamiento esto por definición no quiere decir que sea una huella alcista bajista vale en este caso podría ser bajista pensando que se trata de una sacudida para caer podría ser de hecho ese era el escenario más probable dado el comportamiento previo del precio bajo mi punto de vista así vale porque como vuelvo a recordar lo que estábamos viendo era picos de volumen zona de liquidez que hacía caer al precio vale entonces el comportamiento que había la posibilidad de que se pudiera volver a repetir si estaba ahí vale porque no ha sucedido así pues bueno el razonamiento que le damos una vez que el precio está aquí que se encuentra por encima que es lo que realmente ha sucedido lo que ha sucedido son saltos evidentes de stop de cortos vale cortos eliminados cortos eliminados por ende presión bajista eliminada vale y el camino de la menor resistencia en ese punto está al alza pensar un segundo y vamos a intentar razonarlo muchos operadores posicionados en corto vale cualquiera de estos puntos cualquiera de estos puntos que tiene su stop loss en esta zona de liquidez en cualquiera de estos puntos el mercado los saca vale es decir ya no hay operadores cortos por lo menos en el corto plazo que tengan que volver a participar añadiendo presión bajista ya no hay operadores cortos vale y a partir de ese punto con una menor presión con una menor fuerza de los compradores hacen subir al precio vale este es el razonamiento de lo que ocurre exactamente aquí normalmente en el comportamiento de sacudida para suponer un movimiento bajista posterior que es lo que sucede posicionamiento agresivo de venta salto de stops de aquellos que se han posicionado bien pero en una fase temprana el mercado está muy lleno lo van a vacilar antes de iniciar el movimiento que realmente quieren vale sacan a los que se han posicionado con un timing erróneo entrada agresiva de operadores en venta de operadores en corto que prevén precio más bajos y a continuación se van para abajo o sea para que veáis cuando muchas veces hablo de que el comportamiento del volumen es muy subjetivo y tiene diferentes interpretaciones y que yo por eso prefiero valerme de la acción del precio es por este tipo de cosas vale porque cada acción del mercado se debe confirmar o rechazar por la subsiguiente acción del precio este pico de volumen evidentemente nos sugiere una alta participación aquí pero en tiempo real no podemos saber qué es lo que está sucediendo realmente es imposible que sepamos qué sentimiento tendrá esa alta participación si se trata de un salto de stops pero de una entrada agresiva de cortos para enviar el precio de nuevo hacia abajo como sucedió en estas sacudidas anteriores o si realmente se trata de un salto de stops de cortos para eliminar presión bajista para eliminar presión bajista vale y declarar que el camino de la menor resistencia en ese punto se encuentra el otro vamos a aislar este comportamiento con unos con una de las tres claves que yo siempre recomiendo como trinomio operativo a la hora de favorecer una oportunidad a la hora de tener en cuenta una oportunidad operativa en primer lugar siempre tenemos en cuenta la sacudida vale sacudida de los límites de la estructura en este caso pues la sacudida última y más evidente la teníamos en forma de sprint en su parte baja en segundo lugar teníamos la muestra de fortaleza aquí evidenciada en un primer impulso en ese movimiento vale y luego con una sucesión de máximos crecientes y en tercer lugar siempre hablo del no reingreso y aunque en esta ocasión sí que devuelve de manera agresiva el movimiento realmente luego lo vuelve a rechazar de manera bastante violenta vale es por eso que yo evidentemente este comportamiento no lo he operado por lo errático de sus movimientos a mí esto no me daba absolutamente nada de confianza vale todo lo visto previamente tampoco esto tampoco entonces como yo comenté no iba a estar favoreciendo ninguno para hacer ninguna operación en compra porque no me sentía cómodo operando en este tipo de contexto finalmente no deja reingresar vale se mantiene por encima de esa última área de valor y a partir de ahí desarrolla un test por encima del igual como he comentado al inicio con un comportamiento tipo trampa sacudiendo un esquema menor y continuación alcista ver este tipo de volumen en la parte alta una de liquidez por sí solo es la enseñanza o la clave que no vamos a llevar aquí no quiere decir que se se trata de una sacudida sí o sí vale con todas las garantías porque porque puede suceder algo como esto puede suceder ese escenario ve que es que te estén sacando del mercado vale que te estén eliminando que quiten presión vendedora del mercado para posteriormente seguir subiendo cuando hablamos de que queremos ver un movimiento que rompe una zona de liquidez con volumen es clave que sí o sí el mercado posteriormente se mantenga por encima de esa de esa área de negociación por encima de ese equilibrio porque porque este comportamiento así que va a ser el que nos va a confirmar siempre entre comillas con una mayor confianza que el desequilibrio se está confirmando se está produciendo al alza vale porque no ha conseguido reingresar de manera efectiva y cuando me refiero de manera efectiva es justamente a esto cuando hablamos de que el precio rompa de manera efectiva un nivel nos referimos a esto vale también sucedió aquí si queremos que rompa de manera efectiva el big up queremos que rompa y que no reingrese o sea que se quede mantenido por encima vale esto es romper un nivel de manera efectiva esto este giro nube sería una sacudida efectiva si se hubiera quedado por abajo de los máximos establecidos en esa última estructura como vemos no sucedió así esto es clave también para entender un poco el contexto de los y la anatomía de los comportamientos no esta sacudida vale yo hubiera hubiera quizá hasta operado esta sacudida porque esto a mí sí que me daba confianza para entrar en corto pero que necesitaba ver pues esa huella 3 que es que el no regreso al rango en este caso en su comportamiento inverso que es que no vuelva a salir si estamos favoreciendo una sacudida que se me quede por aquí que aquí me desarrolle algún tipo de test para buscar ese movimiento bajista vale en vez de eso que hace pues que de nuevo sacude sacude y para arriba y al final aquí lo objetivo que es pues que está fuera del rango vale que está fuera de toda esta zona de negociación entonces a partir de este punto si el precio logra mantenerse tanto por encima de la zona de negociación como por encima del big up mensual estamos en un contexto ya alcista estructura de medio plazo pues evidentemente no ha cambiado la tenemos representada bajo el punto de vista con esta lateralización aquí podríamos tener tres eventos de parada de esta estructura menor y en caso de que quiera seguir trabajando desde esta estructura pues tendremos cierta lateralización en esa zona vale como el contexto de más corto plazo es alcista porque venimos de esta acumulación y que nos estamos posicionando de manera efectiva por encima de los big up el escenario más probable sería evidentemente buscar ir a buscar de nuevo esta parte alta de la estructura bueno se prevé que haremos algún tipo de test si todo sigue igual si no ocurre nada que modifique las valoraciones de los participantes y el mercado se sigue comportando de igual manera por encima de los big up deberíamos estar favoreciendo la continuación alcista hasta visitar esta zona de los 46 mil aquí pues ya veremos qué sucede si ocurre algún tipo de test como aquí y lo devuelven para abajo si hace alguna sacudida mayor y lo devuelven para abajo o si hace como ha sucedido aquí alguna comportamiento de ruptura efectivo valoraremos si es capaz de mantenerse por encima vale por encima en este caso del clic para así en ese caso empezar a buscar algún movimiento superior a la parte alta de la estructura mayor vale ya estaríamos hablando de los 65 mil de esta zona vale sacudir esa zona de máximos pero paso a paso vale paso a paso la metodología wake of al final se entiende de esta manera no de bueno estamos aquí en una sacudida en un test y ya nos vamos para arriba no eso bajo el punto de vista no es no es la metodología web 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 se entiende desde el punto de vista de entender de comprender que estamos en una acumulación por abajo que lo más probable ahora en un contexto de fortalezas que el mercado vaya a visitar la próxima gran área de interés vale que la tenemos representada con esos máximos y que en esta zona de liquidez sabemos que va a pasar algo pero no sabemos el que vale porque las órdenes pendientes ejecutar pues serán ingentes entonces cómo va a actuar cómo va a reaccionar el mercado de esa zona pues no lo sabemos y como no lo sabemos plantear la posibilidad de ruptura test efectivo y continuación alcista pues está de más vale que puede que se dé vale que puede que se dé que nadie esté haciendo que no sea probable sino que hasta que no veamos cómo el mercado interactúa con esas con esa liquidez no podemos evaluar no podemos plantear un escenario de manera juiciosa vale porque igual que puede hacer eso puede hacer una sacudida un reingreso y que nos tiene el precio hacia abajo entonces en el corto plazo largos largos hasta esta zona y aquí ya veremos y aquí ya veremos si hace exactamente eso si rompe y logra mantenerse para seguir que bajan para seguir subiendo o si rompe reingresa no vuelve a salir vale no vuelve a salir justamente el comportamiento que no ha hecho en esta última sacudida no vuelve a ir y desde aquí para abajo vale esto es lo que tendremos que evaluar una vez que el precio alcanza cualquier zona de liquidez vale no estás a cualquier zona si es capaz de romper y mantenerse efectivamente por arriba o si no es capaz de romper y por contra deja un comportamiento de sacudida y encima no es capaz de posicionarse de nuevo por arriba vale este es la clave de ese evento operativo el número 3 dentro del trinomio que yo denominado el no reingreso al rango vale vale tanto para uno como para abajo cuando digo no reingreso al rango también pero no regreso al nivel operativo o que aguante la zona o que no aguante razón vale eso es lo que en definitiva queremos queremos ver vale esto es entender un poco el funcionamiento de los mercados entender un poco el funcionamiento y la teoría de la metodología hueco en el más corto plazo pues como el contexto está desequilibrado al alza yo en principio vamos a intentar favorecer cualquier estructura como re acumulativa vale y vamos a empezar a buscar sacudidas para favorecer la visita de esos más sabiendo que el contexto es artista esta es la clave de la metodología una vez que hacemos todo el análisis que determinamos estamos en un contexto alcista de fortaleza vamos a plantear escenarios que son estos vale para intentar incorporar los largos bajo el punto de vista vamos a buscar sacudidas en alguna re acumulación menor en algún esquema rápido con trampa eso es el escenario el escenario ve pues podemos volver a darle otra vuelta a todo lo sucedido aquí y podríamos estar porque no tratando todo esto con un rango es también que tenerlo en cuenta porque está muy bien todo esto tratarlo como acumulativo vale pero aquí tenemos otra zona de liquidez esos máximos establece otra gran zona de liquidez cómo va a actuar el precio esa zona pues no sabemos vale vamos a tener que evaluar de manera lo más juiciosa y objetiva posible que sucede aquí entonces el contexto como vemos es impulso retroceso y estamos en camino de visitar esta zona pero qué va a suceder aquí porque esto sigue esto sigue siendo uno y aunque tenemos aquí un gran volumen vale entendemos que estamos a favor de este volumen que estamos a favor de este control artista esto es una zona de liquidez a tener en cuenta vale es el último gran pivote artista que tenemos por arriba entonces vamos a ver vamos a ver qué sucede porque pues porque podemos estar trabajando esta estructura dejar algún tipo de sacudida y que nos reingrese de nuevo otra vez a este área de valor cualquier escenario está ahí cualquier es posible en el más corto plazo como digo bajo el punto de vista estaría trabajando este control artista y a partir de ahí deberíamos estar favoreciendo en movimientos entradas en el largo vale ya cada uno en la zona a nivel operativo que considere pero sabemos que aquí tenemos la zona de resistencia importante hay que ver cómo el precio trabaja con ella y que posteriormente tenemos la zona de los 46.000 también zona de resistencia importante para ver cómo el precio trabaja con ella al final el comportamiento siempre el mismo si os fijáis que es pues con la liquidez venga perfecto pues vamos a ver cómo trabaja cómo interactuar el precio con ella si rompe y se queda o si rompe y se queda entonces en este punto favorecemos cortos en este punto largos esto es lo que hay que entender vale esta es la clave toda esa ley de esfuerzo resultado se ve representado en última importancia en estos dos comportamientos si rompe de manera efectiva se queda por arriba para continuaciones o si no rompe reingresa no tiene la capacidad de volver a posicionarse por encima y se queda ahí esto lo que sucede fase b el contexto es el contexto como todos sabemos es vender arriba y comprar abajo luego en meterte a operar aquí pues bueno ya sabemos los inconvenientes que trae porque porque estamos en zona de equilibrio que si no ha cambiado nada si la valoración de la gente siguen estando igual pues probablemente el mercado pues tienda a venir a la zona de mayor negociación vale si se va tanto por arriba como por abajo lo más normal que mercado tiende a venir a la zona de negociación por eso la operativa de vender arriba y comprar abajo se basa en este principio de que en este punto alcista se considera sobrecomprado y este punto bajista sobrevendido y ofrecen en este caso una oportunidad de venta y una oportunidad de compra hasta que suceda cuando suceda algo que realmente desequilibre los razonamientos y valoraciones de la gente pues se producirá el desequilibrio final tanto por arriba como por abajo pero en fase b pues es importante analizar el contexto en lo que nos encontramos puede suceder igual que cualquiera de los movimientos estamos en fase b de esta estructura pero es que también estamos en fase b de la estructura semanal estamos en fase b de las dos estructuras de esta y de esta entonces de punto de vista el equilibrio es significativo bueno y poco más espero que os haya parecido interesante espero que hayamos aprendiendo un poquito más sobre ese comportamiento sobre qué sucede en esos picos de volumen en áreas zonas de liquidez cómo podemos aprovecharnos de ellos y lo interesante que es de esto es que es una metodología reactiva y que tenemos que esperar a ver cómo reacciona al precio posteriormente vale que en tiempo real no podemos saber de qué se trata que tenemos que esperar a ver cómo digiere el mercado de información cómo reacciona y a partir de ahí valorar la posibilidad de si tenemos un sentimiento de si nos deja un sentimiento más alcista o bajista espero que os haya gustado es así pues compartirlo dejar un comentario y nos vemos en próximos vídeos vale un saludo hasta luego